Los escandalones niños prodigios se buscan, no es que necesitamos encontrar, sino que se buscan para saber su verdadero paradero Porque van apareciendo nuevas historias, nueva vida de chicos que en la adolescencia o en la infancia tuvieron su momento de gloria o estuvieron en programas como los programas de Cris Morena, por ejemplo Fernanda Ney Así está Fernanda Ney hoy, es verano de 98 chiquititas que ahora vende la ensería erótica Esto lo publicó TN Show, porque nosotros la nombramos en el espectáculo Fernanda, como parte del espectáculo No Somos Santas Sí, Fernanda Ney fue una de las 7 protagonistas de No Somos Santas Bueno, mirá, el sexo seguro, los métodos anticonceptivos libres, el cuidado del planeta y el autismo son algunos de los temas que le interesan hoy Avanzo, mirá, sigo Esto es un mejor ese, son sus épocas Sí, re protagonistas, re, re contraguerdos Y con Bordonaba Sí, Fernanda Ney, sigo por favor, aquí distintas fotos de su época en chiquititas Cuando hizo también Verano Empezó adolescente, ese puber Ese es palomino chiquitito, no Y aquí la vemos en No Somos Santas, cuando hizo espectáculo con Sofobis, donde estaba más expuesta tal vez Pero no fue lo que más buscaba Ahora abrió una tienda, un local de la ensería Vamos a verlo, por favor, aquí Fernanda Ney en la actualidad Qué preciosa Niños prodigios se buscan, se encuentran Aquí la encontramos, la encontró la gente de TN Show en realidad Y la mostramos, mirá, empresaria con su local Qué bonita Allí es, muy bonita Qué hermosa Qué cara Y tiene productos tipo sex shop ¿Ves? Qué genial ¿Dónde queda? Es una cita, por favor, damos una vuelta por ahí, ¿no? Sigue la línea, después de No Somos Santas, se ve que dijo No Somos Santas, como cinco de las actividades y un desnudo total Vamos a ver un poquito de otro de los actividades